Si no le das regalbiche, en menos de dos segundos, grandísimo hijueperra, le diré a tu mamá, novia o esposa, lo que sea que estés teniendo, bueno, novinar el burrito o lo que sea que estás viendo este vídeo. Pero si le das like, te mando el link gratis y sin virus. Y si te suscribes, hasta con skin 4k perro. Así que dale like o te doceo grandísimo hijueperra. ¿Cómo están perros? De nuevo trayendo contenido de calidad, así contenido bien venoso, lleno de cosas chidas, con un mod de Mario 64, llamado Super Serra 64. Pues es lo mismo, pues solo que con un nombre más exótico. Pues es el mismo juego de Mario, solo que con algunas diferencias. En primero, Mario ha sido secuestrado por tu ex, y ha tomado su lugar como Black Peach, endemoniada, con altos índices de drogadicción y adicción al browser. Es como si todos los sueños del Peach se hayan vuelto realidad de la noche a la mañana. Lo que trae este mod es totalmente visible. La skin es tipo así, Mayimbo, no te alteres Freezer. Y además tiene poderes como tener adentro al tortugón mamador de pinga. Tiene poderes de fuego, que tiene la capacidad de enviar a tus enemigos a la dimensión oscura. Literalmente desaparecen los hijos de perra. Esto podría ser muy conveniente, ¿verdad? Si tan solo nos dieran la recompensa. Pero como realmente no se mueren, sino que se van a la mierda. Así, literalmente. Se van a tomar por culo saber a dónde pinga. Pues no nos dejan las monedas. Además que el ataque está configurado con el botón de patear. Que es muy importante para el desarrollo de la mierda. En pocas palabras, cuando quieres eliminar al jefe, se va a la dimensión desconocida. Y pues quedamos como tremendos imbéciles. Ya que el nivel acaba de romperse y fin, no se puede hacer nada más. Pues bueno, es una mierda total. En otras cosas, así bien mamadoras, están los sonidos. Muy buenos, además que te quieren dejar claro que tiene al browser metido hasta por el culo. Porque cada vez que salta, se mueve o tiene doble personalidad. Lo que pasa es que se escucha de fondo al bowser. Pero no se preocupen, que les he dejado la mejor parte para el final. Cuando la piche se está a punto de morir, tiene un sonido muy particular. Que estoy seguro que a ustedes les gustará bola de páginas. Se mamó el pendejo que lo programó así, pero igual está chido. Es como que realmente lo tuviera adentro, ¿sabes? Bueno gente, este ha sido mi mini review del Super Browsetta 64. Malo en categoría juegos mierdosos. Pero le doy un 7 porque se lo merece. ¿Cómo no se lo va a merecer? Amigo, perro. Pero bueno, nos vemos gente, perro feo y aqueroso. Hasta la próxima.